Hola, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer unos banderines decorativos de papel como estos que estáis viendo ahora mismo. Es súper sencillo, ¿queréis ver cómo se hacen? Pues vamos a empezar. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestros banderines decorativos de papel son folios de colores. Por cada folio nos saldrán dos banderines, o sea que si queremos poner 20 banderines necesitaremos 10 folios. Si queremos poner 40 banderines necesitaremos 20 folios. Si no tenéis folios de colores podéis coger folios blancos y colorearlos vosotros mismos. Estos folios miden 21 centímetros por 29 centímetros. Un trozo de cuerda. La cuerda tendrá que ser tan larga como larga queramos hacer nuestra fila de banderines. Unas tijeras para cortar y una barra de pegamento con la que uniremos nuestros banderines a la cuerda. Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestros banderines. Esto es muy sencillo. Lo primero que hacemos es poniendo el folio en esta posición lo doblamos a la mitad. Ahora lo colocamos así con la apertura hacia abajo y lo volvemos a doblar a la mitad. Y ahora es muy sencillo. Con las tijeras debemos hacer dos cortes desde esta esquina hasta el centro y desde esta otra esquina hasta el centro. Esto es aproximado. Tampoco hace falta que sea exacto. Esto nos sobra y nos quedamos con esta parte que como podéis ver son dos banderines. Tendremos que hacer esto con todos los papeles que queramos. Aparte de estos banderines de picos os voy a enseñar a hacer otros de otra forma por si os gusta más. Tendríamos que hacer lo mismo. Doblamos el folio a la mitad en esta posición. Lo colocamos con la apertura hacia abajo. Así. Y lo volvemos a doblar a la mitad. Y en esta ocasión lo que vamos a cortar es aquí, así, un triángulo también aproximado. No hace falta que sea exacto ya que estos son manualidades y no una ciencia exacta. Ahora, le quitamos este pico y en este lado en el que todavía nos queda unido debemos cortar una tira muy fina. Esto es para separar los dos banderines. Y aquí ya nos quedarían otros dos banderines. Como podéis ver, yo ya tengo todos los banderines que quería recortados. El siguiente y último paso será unirlos a la cuerda. Este paso es muy sencillo. Cogemos la cuerda, dejaremos un trozo al principio para poder atarla donde queramos colgarlos y empezaremos a colocar banderines. Lo que tenemos que hacer es abrir el banderín de esta forma cogemos la barra de pegamento y le ponemos pegamento así por los extremos sobre todo para que no se despegue. Le colocamos la cuerda por el pliegue y doblamos el banderín otra vez a su posición para que quede pegado. Y la cuerda que nos quede en la parte de arriba. Y vamos haciendo esto dejando más o menos un espacio de un banderín entre banderín y banderín y volvemos a hacer lo mismo. Debemos ir haciendo esto hasta que acabemos con todos nuestros banderines. Una vez unidos todos nuestros banderines a la cuerda ya los tenemos listos para colgar donde queramos. ¿A qué ha sido fácil? Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo día en mi canal. ¡Hasta pronto!